Este ejercicio nos presenta una consumidora, Carmen, que tiene dos bienes, el bien X y el bien Y, y una función de utilidad como la que presenta el anuncio, que es utilidad de X y es igual a X por Y. Y hay tres apartados. El primer apartado nos pide caracterizar las preferencias de Carmen y representar gráficamente su curva de indiferencia. Bien, en primer lugar tenemos que saber que la función de utilidad es un instrumento matemático que empleamos para representar las preferencias o gustos de los individuos. Esta función de utilidad permite ordenar y comparar las combinaciones de consumo de acuerdo con las preferencias del consumidor, es decir, que se trate de una función ordinal y no cardinal. Lo único que tiene relevancia es el orden establecido por la función respecto a las cestas de consumo alternativas. Y por otra parte que la curva de indiferencia es el lugar geométrico de las combinaciones de consumo que reportan el mismo grado de satisfacción al consumidor, es decir, que le son indiferentes. Como nos pide saber cuáles son las preferencias de Carmen y caracterizarlas, tenemos que decir que este tipo de preferencias son preferencias regulares. Por lo tanto, las curvas de indiferencia son decrecientes y estrictamente convexas respecto al origen. en este caso concreto vemos que son preferencias regulares y además son de tipo de tipo Cobb-Douglas esto lo sabemos por la función de utilidad que nos daba el enunciado es x por y están multiplicando esto que qué quiere decir pues que las curvas de indiferencia van a ser hipérboles equiláteras en segundo lugar de este primer apartado nos pide representar gráficamente la curva de indiferencia bien, el mapa de curvas vamos presentar el mapa de curvas de indiferencia pues el mapa de curvas de indiferencia es el conjunto de las curvas de indiferencia de un individuo y constituye una representación completa de sus preferencias vale, a ver el mapa de curvas de indiferencia estas no se pueden cortar en este caso que estamos cuanto más alejadas del origen mayor es el nivel de satisfacción cuanto más alejadas del origen mayor nivel de satisfacción entonces lo vamos a representar y sería de esta forma esta sería este sería el mapa de curvas de indiferencia utilidad 1 utilidad 2 utilidad 3 utilidad 4 y así sucesivamente cuanto más alejadas del origen mayor es el nivel de satisfacción ahora pasamos al segundo apartado del problema volvemos a enunciar y nos dice interpretar la pendiente de la curva de indiferencia pues bien la pendiente de la curva de indiferencia es la relación marginal de sustitución esta es la pendiente de la curva de indiferencia vale y en este caso sería la siguiente la relación marginal de sustitución del bien x respecto del bien y es es igual a a la menos derivada parcial de la utilidad partido la parcial del bien x la derivada parcial del bien x dividido todo ello entre la derivada parcial de la utilidad partido la derivada parcial del bien y y esto esto es igual a la utilidad marginal del bien x y esto es igual a la utilidad marginal del bien y. Y resolviendo esto nos queda que la relación más general de institución es menos y partido de x. Por lo tanto esta sería la pendiente. Como vemos tiene una pendiente negativa. ¿Qué indica esta pendiente? Indica el número de unidades del bien y que el individuo está dispuesto a ceder a cambio de una unidad adicional del bien x para mantener constante su nivel de satisfacción. Si vamos ahora al apartado 3 nos pide encontrar otra función de utilidad que represente las preferencias de Carmen. Al apartado 3. Tenemos que saber que para encontrar otra función de utilidad que represente las preferencias de la consumidora hay que realizar una transformación monótona. En este caso vamos a realizar una transformación monótona creciente de la función de utilidad escogida inicialmente. Así es que vamos a generar una función de utilidad que preserve el orden preestablecido por la función inicial. De modo que se ordenen las combinaciones de consumo de la misma forma y represente las mismas preferencias de aquella. ¿Cómo podemos realizar una transformación monótona? Algunos ejemplos podrían ser la multiplicación por un número positivo. Multiplicar la función de utilidad por un número positivo. Otra forma podría ser elevar la función a una potencia impar. Otro ejemplo podría ser tomar logaritmos neperianos en la función original. Por lo tanto como nos pide solamente una función de utilidad nueva que reporte la misma utilidad vamos a utilizar la siguiente. Algunos ejemplos que hemos dicho. Puede ser utilizar el ejemplo 2 y entonces lo elevamos a una potencia impar. Entonces utilidad de x y que nos da el enunciado de x por y sería todo ello es igual a la utilidad de x y sea igual a x3 elevado a y3. Entonces lo que hemos sido elevar la función a una potencia impar. Y lo podríamos haber hecho de cualquiera de las otras formas y hay más. Son solo tres ejemplos para tener ideas, para saber cómo poder resolver.